Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Porcavque Reviews Bienvenidos a la tercera edición de cómo poder ganar dinero por internet En esta ocasión vamos a hacerlo únicamente utilizando nuestro smartphone Este no va a ser un vídeo donde voy a recomendar aplicaciones porque me paguen No va a ser un vídeo donde voy a enseñaros aplicaciones malas que os van a dar simplemente muy pocos céntimos Y esto es así y puedo decirlo tan claramente porque tengo dos vídeos anteriores Uno de enseñando las mejores webs para poder ganar dinero que tiene más de un millón y medio de visitas Y cerca de 40.000 likes y otro para poder obtener bitcoins de manera gratuita Que tiene ya casi medio millón de visitas y 10.000 likes Si queréis echarle un vistazo a esos vídeos os los voy a dejar ahí abajo en la descripción Así que bueno, quería eso, que lo supierais Que yo de verdad les enseño estas aplicaciones porque a mí me gustan, me parecen buenas Y eso luego pues se nota y vosotros lo apreciáis, ¿no? Así que antes de empezar con el vídeo me gustaría eso, que es un vídeo, comentaroslo, ¿no? Que es un vídeo que tiene bastante trabajo Que si os gusta pues me encantaría que me pudierais dejar un like Y si sois nuevos y nunca habéis entrado en este canal o lo que sea Pues tenéis ahí abajo el botón para suscribiros Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo Antes de empezar con el vídeo quería haceros una recomendación Que a mí la verdad que me ha servido muchísimo y la estoy utilizando de hecho Como esto es un vídeo para cómo poder obtener dinero, cómo poder luego utilizarlo Para mí algo bastante importante es Oye, una vez que hago dinero con lo que vamos a ver después con estas aplicaciones y páginas Me hace falta sacar ese dinero y traérmelo a una cuenta mía Yo en mi caso lo que he hecho es me he creado una cuenta en el banco N26 Que si no os suena, pues es el primer banco que es 100% online No tenéis subursales, no tenéis que rellenar papeleos Entréis en su web o desde la aplicación móvil Y en 5 minutos tenéis una cuenta y os mandan una tarjeta como esta Con la que podéis, pues, pagar, utilizar el dinero que hemos obtenido En fin, la verdad que es la verdad que es la hostia Ya os lo digo yo Es un banco que es súper sencillo Porque como es 100% online lo hacen para que podamos tener toda la información desde el móvil Ver todas nuestras operaciones de manera muy clara Y luego encima cuando queremos pagar utilizando la tarjeta O utilizando además, porque ya ven incorporado Apple Pay o Android Pay Para poder pagar directamente desde nuestro móvil sin necesidad de tener la tarjeta Pues incorporan lo que ellos llaman el Mastercard 3D Secure Code Que es además una protección adicional a la hora de hacer los pagos online Para evitar todo tipo de fraude Además de ello, también podemos aprovecharnos que si tenemos amigos o tal Que tienen la aplicación, le podemos pasar dinero de forma totalmente instantánea Y si los queremos invitar porque todavía no tienen una cuenta en este banco A nosotros nos van a dar 15€ de manera totalmente gratuita Por cada contacto que se una Así habéis visto que es un banco que la verdad que me ha gustado muchísimo Lo podemos utilizar de manera súper fácil en este vídeo Y si tienes alguna duda, problema o tal Ellos te atienden por chat directamente desde la aplicación O puedes llamarles por teléfono y te resuelven cualquier tipo de duda Así que en este caso, yo me voy muy contento Y es el banco con el que voy a sacar todo el dinero que vamos a ganar en este vídeo Bueno, en esta aplicación vamos a empezar bastante fuerte Y es que nos van a regalar 10€ Pues por la patilla, totalmente gratis Simplemente por registrarnos y hacer una transferencia Se llama Cimo, podéis encontrarla en la descripción del vídeo Y lo único que tenéis que hacer es introducir un código promocional En la descripción también os dejo uno que podéis añadirlo mientras os creéis la cuenta O una vez que ya la tenéis creada, vais a ajustes y podéis introducir el código promocional desde ahí Este código es muy importante porque ahora vamos a ver para qué sirve Lo que tenemos que hacer es seleccionar una cuenta de banco que nosotros tengamos En mi caso, pues yo voy a utilizar la que me he creado con N26 Y vamos a hacernos una transferencia a esa cuenta Gracias a que tenemos un código promocional de 10€ Únicamente nosotros vamos a pagar 90 y nos van a llegar 100 Así que vais a ver el resultado Nosotros le damos a, ponemos en mi caso pues N26 la cuenta es en Alemania Nosotros seleccionamos en el país a donde vamos a realizar esa transferencia Ponemos el IBAN, que ya sabéis que es el número de la cuenta bancaria Nos preguntará si queremos utilizar los 10€ que tenemos de descuento Así que nosotros le damos a usar ese código promocional Le damos así, usamos esos 10€ Y bueno, lo que vamos a hacer es darle a siguiente Y vamos a tener que introducir como queremos pagar esos 90€ En mi caso lo voy a pagar con una tarjeta donde yo tengo ese dinero Y bueno, pues vais a ver que es tan sencillo como poner que vamos a pagar 100€ Realmente pagaremos 90€ Y nosotros pues recibiremos en la cuenta de N26 o en la que vosotros hayáis puesto La cantidad de 100€ Ahí lo estáis viendo, yo ya lo he hecho, he pagado Y pone perfectamente que voy a recibir 100€ pero solo he pagado 90€ Así que ahí ya tenéis 10€ completamente gratis Bien, es probable que algunos ya conozcáis alguna página de apuestas por internet Sin necesidad de introducir dinero Con la que sí podemos conseguir dinero sin nosotros jugarnos nada Esto es bastante sencillo, muy llamativo En este caso vamos a utilizar Triunfador, tenemos distintas posibilidades también Como es Playful Bet o Bet Switch Pero en este caso me voy a quedar con esta Básicamente porque sé que muchísimo me veis desde Sudamérica Con lo cual esta es vuestra página ideal Ya que bueno, pues todos los premios os los van a poder enviar a todos vuestros países Ya sabéis tanto de Europa como de Sudamérica Con lo cual el funcionamiento de la aplicación es muy simple Una vez que te registras, te dan una serie de puntos Y pues realizando apuestas con esos puntos, con ese dinero virtual Si te va bien, pues vas a ir consiguiendo más puntos y más dineros Que luego puedes canjearlos por premios físicos Ya sea dinero en forma de Paypal, en tarjetas de Netflix, de Google Play O premios más importantes que pueden ser hasta televisiones, playstations, altavoces En televisión yo lo he dicho Camisetas de fútbol, monitores, tablets, GoPro En fin, podéis canjearlo por muchísimos premios Lo bueno, lo que más me gusta es que no te juegas dinero Lo único que te juegas son puntos Que te dan la aplicación de manera totalmente gratuita Con lo cual puedes conseguir realmente premios y dinero sin necesidad de tu meter dinero tuyo Así que la verdad que por esa parte está muy muy bien Otra parte que tienes que tener en cuenta es que tienes que realizar apuestas O sea que tienes que ver qué partido te interesa, cuál equipo crees que va a ganar Y ahí pues ir invirtiendo tus puntos y tus monedas que te dan También es bastante importante que invites a tus amigos Ya que si los invitas te van a dar puntuación y puntos a ti Con lo cual pues tienes más posibilidades de tener más dinero Y pues vas a llegar antes al premio que quieras conseguir ¿Qué quieres ir un poco más allá? Pues bien, en la descripción también te voy a dejar otras casas de apuestas Con las cuales puedes hacer distintas apuestas Estas sí ya con tu dinero real Tendrías que pues apostar utilizando tu dinero Lo que pasa es que si te registras en determinadas casas de apuestas Y eres nuevo, es la primera vez que te creas la cuenta Pues puedes aprovecharte de bonos bastante interesantes Con los cuales puedes duplicar tu dinero Sí es cierto que estas ofertas cambian dependiendo del día Pero normalmente pues tienen distintos bonos Con los cuales por ejemplo tú pones 5 euros, 5 dólares Y ellos te dan otros 5 Eso suele ser hasta un límite No es un... no te dan dinero infinito Sino el límite suele estar en unos 200 dólares O sea que tú puedes meter perfectamente 180 dólares Y ellos te dan otros 180 para que tú le apuestes La parte negativa es que sí que es cierto Que necesitas jugarte tu dinero real Es dinero tuyo Pero por otra parte pues bueno Es mucho más fácil Ya que si eres bueno en esto Y quieres realmente apostar Pues puedes obtener dinero Ya que ellos te suelen duplicar O darte ofertas muy buenas Para darte más dinero Y luego que el dinero puedes retirarlo En cualquier momento Y sacarlo de manera muy fácil Ahora cambiamos de tercio Y vamos a poder ganar y cobrar dinero Básicamente por hacer encuestas Os he buscado dos páginas muy buenas En este caso os estoy mostrando Survey y pronto Pero también podéis utilizar otra Que te dejo en la descripción Que se llama Green Panther Gracias a estas dos páginas webs Simplemente por registrarte Ya te dan 5 dólares Algo que la verdad está bastante bien Y lo único que tienes que hacer Es poner tus datos Rellenar encuestas Y ellos te van a enviar encuestas Pues según los datos Que tú les hayas puesto Básicamente porque bueno Hay encuestas que van dirigidas A público más joven Otras más mayor Así que dependiendo de la edad que tengas De que trabajes Pues te van a mandar unas encuestas U otras Sí que es cierto Lo que más me gusta Lo que me parece mejor Es que son encuestas Que están muy bien remuneradas O sea y te pueden llegar A pagar hasta un dólar Por cada encuesta Con lo cual A poco que hagas Vas a conseguir dinero De una manera bastante fácil Sí que es cierto Que las encuestas Obviamente Debes de tomarte tu tiempo Haciéndolas No puedes contestarlas A la ligera Y debes de contestarla Obviamente con respuestas Ciertas Pero bueno La verdad es que Si las haces Pues oye Pues conseguir hasta un dólar Por encuestas Está bastante bien La puedes hacer desde el móvil Y eso En la descripción Tienes dos que me parecen muy buenas Y eso Pues te dan cinco dólares Simplemente ya por registrarte Y por último Recomendaros dos aplicaciones Una se llama Caspirate Y la otra es Wento Al final son dos aplicaciones Que tienen la misma finalidad Ayudaros a conseguir dinero Visualizando publicidad Descargando aplicaciones O realizando pues ofertas La verdad que De las aplicaciones De este tipo Son yo diría Que las mejores Y para muchísima gente Que también entiende del tema Son las que suelen Recomendar Por Aunque realmente Esta por ejemplo La de Caspirate No es muy atractiva Como estáis viendo De forma visual No es quizás La que más te engancha Pero bueno Es la que suele ofrecer Pues una mejor relación De ofertas Con el dinero Que te dan ¿Sabes? Y luego pues La facilidad que tienes Para poder canjearlo Y la rapidez En los premios Y tal Que son al final Aplicaciones que Cuando uno pues Quiere sacar dinero Busca aplicaciones Que de verdad funcionen Y que estén bien En este caso Pues estáis viendo La de Caspirate Ahora estáis viendo La de Wento Y al final Como digo Pues tenéis que Por ejemplo En Wento Tenéis la posibilidad De que os pongan Publicidad En la página De desbloqueo Gracias a eso Os van a dar dinero Podéis descargar Aplicaciones Podéis completar Ofertas de tipo Por ejemplo Descárgate esta aplicación Regístrate Y manténla instalada Durante 7 días Pues por eso Pues por eso Pues a lo mejor Te dan 2.500 2.500 monedas Que luego 2.500 monedas Si vas a la sección De premios Ves que la puedes Canjear directamente Ya por una tarjeta De Paypal O sea que realmente Hay ofertas Que requieren Que tengas una aplicación Por ejemplo Durante una semana Pero bueno Te dan un dinero Que está bastante bien Y que del tiempo Puedes canjearlo Por una tarjeta Así que bueno Si como estáis viendo Si sois capaces De completar esas ofertas Están bien remuneradas Si que es cierto Que normalmente Hay mucha gente A la que estas aplicaciones No le gustan Porque tienen que ver Publicidad Implica descargar Alguna que otra aplicación Pero si estáis buscando Cómo poder conseguir dinero Utilizando estas aplicaciones Recomendaros Estas dos Ya que prefiero Que utilicéis Estas dos Que sé que funcionan bien Y dan los premios Y tal Antes que podáis utilizar Otras Y os vayan a engañar Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os haya servido Muchísimo Si esto ha sido así Pues oye No olvidéis dejarme un buen like Vale Y suscribiros Si todavía pues No lo estáis O no os lo habéis Ya dado al botón Así que dicho esto Echadle un vistacito A la descripción Tenéis toda la información Por ahí Todo muy importante Y muy bien explicado Así que dicho esto Yo me despido Os dejo por aquí Un par de vídeos recomendados Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós